Esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto, porque de repente... Ya estamos con este desafío, Sol Rojas, desafiando a Rodrigo Espíndola. Bienvenido a la cocina de Cultura Inquieta, Rodrigo. Me estás invadiendo mi espacio. En Street Fighter, versión culinaria. Qué increíble tema este de las flores, de poderla usar en cocina. Es un tema que, como dijo Rodrigo, se está usando muchísimo. Tenemos en realidad muchísimas flores que uno utiliza a diario y no es consciente que son flores, como pasa con el alcaucil o el alcachofo. Claro, el coliflor, el brócoli. Hoy nos dedicamos como a la flor más, digamos, más bella, que uno cree que solo es de pinta y en realidad tiene otra función. Podés hacer muchas cosas. Y te podés lucir en la cocina. Totalmente. Aportan muchísimo cuando uno lo usa para decorar. Es súper importante cuando uno decora un plato en gastronomía que todo lo que se pone en el plato sea comestible. ¿Bien? Entonces, todos estos son recursos para poder decorar y embellecer un plato sin enfermar ni matar a nadie porque uno, por naturaleza, tiende a comer todo lo que está en el plato. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ok. Y también hay que ver todo lo que es las contraindicaciones de las flores. Todo lo que viene de la naturaleza, si bien es comestible, en situaciones determinadas no son recomendables. Por ejemplo, la amapola. O en el caso de las embarazadas. ¿Bien? Entonces, ojo, ver eso. O hipertensos. Bueno, temas determinados. Cuando uno tiene afecciones de salud o en el caso de un embarazo, tiene que fijarse si puede o no. Por ejemplo, la canela no está recomendada en las embarazadas. Ah, bien. Y algunos tipos de jazmín tampoco porque generan contracciones. Ah, bien. Y la canela licúa la sangre. Bien. ¿Bien? A tener en cuenta. Vamos a empezar rapidísimo para que se vaya infusionando. Vamos a hacer una infusión con los jazmines. Bien. Bien. ¿Por qué vamos a hacer infusión y no té? Porque vamos a utilizar solo la flor fresca. Jazmín de lluvia, el más conocido. Exacto. ¿Se puede usar el otro jazmín del cabo? Sí. El jazmín del cabo también. También se puede utilizar. El jazmín del cabo es gardenia, es gardenia augusta. Bien. Es otra flor, es otro estilo, es más aromático, mucho más aromático. Se puede utilizar. El que se cita por excelencia en la florifagia es jazminum officinal. Bien. El jazmín de lluvia. Exacto. El más conocido. Excelente. Preparamos infusión. Algo muy importante, te sumo Sol, te sumo Germán, el capítulo, que es la parte que contiene la flor en las compuestas, no es conveniente utilizarlo en las infusiones porque aporta por la clorofila amargos, amargos fuertes. Bien. En ese caso no es conveniente. ¿Nos traducís, por favor? El capítulo en una compuesta. El capítulo sería la parte de atrás, sería la parte verde, el cabo, solamente hay que poner el pétalo. Bien. ¿Los capullos tampoco sería conveniente usarlo? No, en este caso no porque contendría mucho más del 50% en lo que es verde clorofila. Bien. A tener en cuenta. Todo lo que es infusiones es muy tradicional de Oriente, China y demás. Nosotros acá estamos más acostumbrados a lo que es el té. Bien. Entonces también es válido nosotros, fíjate cómo ya empezó. Hay un perfumito increíble. Y eso que en esta época los jazmines que están florecidos no tienen perfume. No tienen nada. Pero bueno, con el agua caliente lo que hacemos es resaltar eso. Podemos infusionar con té. En este caso yo traje té negro, que es el que más utilizamos en la Argentina. Bueno, y ahora está como de moda el té verde. Sí. ¿Sí? Que también va a aportar propiedades porque la infusión del jazmín, por ejemplo, es relajante y tiene muchísimas propiedades curativas. Y antioxidante. Exacto. Entonces, todo lo que venga de la naturaleza tiene beneficios para nuestro organismo. Y eso también es importante tener en cuenta. Cuando nosotros anexamos algún tipo de té, potenciamos todas estas características o agregamos más. ¿Sabía de muchas personas que antes de rendir la noche anterior se toman un tecito de jazmín? Sí, es como el de manzanilla. Es como el de manzanilla. Como el de manzanilla. Tener el mismo efecto. Y acá les traje otro tipo de propuesta para hacer que es todavía más fácil de conseguir. En este caso yo traje una mezcla de distintas rosas. Tenemos rosa mosqueta, tenemos rosa común y tenemos hibiscus seco. Bien. Pétalos secos. Cuando encontramos los pétalos que se van cayendo, los vamos juntando, los lavamos bien, los ponemos a secar al sol. Y todo eso nos sirve para después hacer infusiones. No nos sirve para la segunda propuesta que vamos a hacer, que son unas galletitas. Bien. ¿Qué parte de la rosa usamos? ¿El pétalo solamente o el corazón? No, podemos utilizar todo. En el caso de la rosa, como es de la línea de las flores dulces, podemos utilizar incluso los pabilos. Bien. El pabilo es súper dulce. Y es lo mismo que pasa con el jazmín. Hay un jazmín que es celeste, que también es como el jazmín. No sé si es jazmín de agua también. El paraguayo. O de lluvia. El paraguayo. El paraguayo. Yo me acuerdo cuando era chica, cuando íbamos a la pileta, había toda una casa que tenía toda una enredadera. Y nosotros pasábamos y le sacábamos, tiene como un pegotito, que nos lo poníamos de aritos. Y le sacábamos eso y lo chupábamos. Y íbamos consumiendo el azúcar de la flor directamente. ¿Te estoy hablando? Sí, sí. Chiquititos, chiquititos. Así que bueno, fíjate cómo empieza ya a tomar coloración. Una coloración verdosa, muy suave. Y obviamente no lo vamos a endulzar porque estamos trabajando con sabores muy tenues, ¿bien? Y muy delicados. Entonces si nosotros le agregamos endulzante, perderíamos el sabor. Claro. Yo mientras Rodríguez te va contando, voy a empezar con las galletitas. Consulta, Rodrigo. Esto de que hayan algunas que sean como más dulces, otras más amargas, ¿tienen que ver con el contenido de néctar o polen? Tiene que ver mucho con la especie. El polen, por ejemplo, toda una flor va a tener polen. Y el polen en realidad no es dulce. Fíjate vos que el polen es más amargo. Cuando compramos el polen para una cuestión medicinal, que aporte a la salud, que aporte nutrientes, minerales, el polen normalmente es amargo, tiende a ser amargo. El néctar, como bien dijiste, que atrae las abejas es lo que le va a dar el dulzón. Pero acordate que tenemos las que son netamente amargas y sus pétalos también son amargos, como era el caso del crisantemo, el clavel y el... se me fue ahora otra que recién mencioné. O las que son, por ejemplo, mediterráneas, que tienen sabores cítricos, como es el geranio. El geranio, vos fíjate que está el geranio y el malbón, que son de la misma familia, están en nuestros jardines y no les damos un uso. Y en bebidas también. Se pueden aprovechar. Sí, y se pueden aprovechar. Lo que decía Sol de, por ejemplo, la rosa china. La rosa china, vos viste que tiene hábitos diurnos y nocturnos, se abre y se cierra y es una flor de vida útil corta. Pero da a una planta 100 flores, 50 flores. Entonces, eso está bueno para tomarlo y rescatarlo, porque inclusive en este uso que menciona Sol en los tés, tés de mezclas, tés de mezclas de pétalos, son algo excéntrico, diría. Bien. Voy a contar rápidamente. Sí, ¿qué estás preparando? Voy a hacer galletas de manteca, súper fácil, cinco ingredientes, ¿bien? Bien. Manteca, azúcar, huevo, harina y el sabor que le queramos dar. En este caso vamos a utilizar pétalos de rosa. Bien, la rosa fresca. Sí, rosa fresca. En este caso no utilizamos seca. La seca. ¿Por qué? La seca es para infusión. Claro, porque con el calor sacamos todo el sabor. Bien. ¿Está? Entonces, lo súper importante de estas galletas... Preguntita, esto se da octubre, noviembre, época de rosas, todas las que se van abriendo... Las vamos juntando. Las vamos juntando. ¿Cómo las puedo juntar? ¿Frasco, bolsa? No, las dejamos secar primero. Primero se deja secar. Explicarle vos el sistema de secado. El proceso de secado es el mismo para cualquier tipo de especie que queremos secar. En un lugar donde haya drenaje, esté seco y haya suficiente sol, preferentemente que sea una red, que no sea un plástico, que sea, por ejemplo, cemento, papel absorbente. Al sol. Al sol se coloca y simplemente, en San Juan, en cinco días de verano tenés completamente seco el producto. Y se almacena en un lugar donde no adquiera rehumedad. ¿Por qué? Porque si se humedece o hay una condensación, luego puede haber formación de hongos. Y ahí terminamos con toda la taza. Lo mejor sería un frasco cerrado. Un frasco cerrado que está en un lugar fresco y no húmedo. Bien. Bien. Excelente. Seguimos. Yo me puse guantes porque tengo las uñas largas, se me mete todo y esto hay que hacerlo a mano. Bueno, súper importante para este tipo de galletas es no amasar, sino incorporar los ingredientes. ¿Por qué? Porque si no generamos gluten nos quedan muy duras. Bien. Bien. Entonces yo puse azúcar, manteca y el huevo. Ahora voy a incorporar el saborizante, que en este caso vamos a utilizar los pétalos, que yo los corté en chiffonade porque a mí me gusta encontrarlo. Bien. Grande. Ya que vamos a utilizar los pétalos. Que se note la presencia del pétalo. Y acá vamos a empezar a incorporar la harina, no a amasar. Bien. De a poco. En cuanto los crisantemos, ya que estamos hablando de las flores, recordar que su nombre viene de crisol, ¿no? De esta de la pureza del crisol, donde se purifican justamente todos los metales, ¿no? Exacto. Por esta presencia importante, ¿no? Con la cantidad de flores, como vos lo habías dicho en el segmento anterior. Cada uno de los que nosotros consideramos pétalos, en realidad es una flor. Sí. Es así, ¿no es cierto? Es así. Acá tenemos fácil, ahí arranqué casi una flor completa, pero esta es la flor junto con el pétalo. Si uno se pone a mirarlas en detenimiento, ve que cada uno de lo que nosotros consideramos pétalos es una flor en realidad. Que en las compuestas tenés flores ligulares y tubulares. Esta, puntualmente, es toda con ligulares, pero esta, por ejemplo, en el centro tiene flores tubulares más ligulares. Es como, está fanática la composición botánica de, está buenísimo porque es muy variada. Buenísimo. Vos sabés que en esto del consumo de flores hay mucho en vitaminas, A, vitamina D y algo de fibras. Bien, algo que habíamos estado hablando con Sol, la caléndula, solamente para uso medicinal o cocina también. Cocina, picantes. Picantes. Y justamente entre las picantes, además de carnes, dulces como galletas. Bien, y el famoso clavel, el clavo, que viene de ahí el nombre. El clavel está también dentro de las picantes. De las picantes. Para carnes, para pescados, salsas y galletas. Bien, ¿qué sería recomendable para carne? Al último, ¿como esparcida? Depende, sí, en general, cuando ya tenemos casi el punto de cocción, lo agregamos encima, depende también como la queramos utilizar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos utilizando flores frescas que no se quemen, porque si no todas terminan siendo amargas. Claro. Sí, eso, la recolección de la flor debería ser el mismo día. Como tiene muy poca vida útil, el corte debería ser el mismo día de uso. Bien. Excelente. Entonces tenemos acá... Vamos con la masa. Vos fíjate que vamos juntando los ingredientes, ¿sí? Cuando está la cantidad de harina, cuando ya no se nos pega y se separa el bollo. Bien. Le vamos agregando, agregando, agregando. Yo voy a hacer esto. Para no ensuciar, lo dejamos acá. Bien. ¿Se ha visto bien? Volvemos. ¿Cómo había quedado? Ah, qué colorido. Nos queda así. Y magia, ya está la masa. Cuando la tenemos lista, la envolvemos y la hallamos a la heladera. ¿Cuánto? Hasta que esté dura, porque esto tiene mucho contenido de manteca. Necesitamos que esté firme. Claro, porque son galletitos de manteca. Exacto. Y ahí lo cortamos. ¿En una bolsa o en un papel film? O en un tupper con un film. Sí, lo importante es que no se seque con el frío de la heladera. Entonces, agarramos una porción. Podemos tirar o azúcar impalpable o harina para estirarla. Bien. La estiramos finita con un palote. Cortamos, que por algún lado tengo un cortante. Una, uh. Uy, volvimos. Esa aparece, ahí aparece. Estiramos, finita. En este caso, en esta mesa no se nos va a pegar. Pero bueno, en otras sí se pega. Bien. Bien. La estiramos ahí. Finito. Se me ocurre que esto también es muy divertido como para hacerlo con los chicos. Todo lo que es galletitas. Y esta receta de galletas... Pues los invitas a los chicos al jardín. Vamos a cortar algunas flores. Después los haces partícipe con la preparación de las galletas. Esta receta de galletas es apta para cualquier sabor. Le podemos poner esencia de vainilla. Y esto lo colocamos en una placa. Lo llevamos a la heladera de nuevo. Que tome frío. La placa, que para mí siempre ha sido eso, una pregunta clave. En este caso tiene cantidad excesiva de materia grasa. Bien. No hace falta ponerle nada. Pero sí es muy importante. Apenas lo sacamos del horno, sacarlo de la placa. Porque si no, cuando se seca, se pega. Bien. Cuando se enfría. Esa era la pregunta. Entonces las sacamos en caliente y las dejamos que se enfríen, esparcidas, para que si las ponemos así en caliente, se empiezan a ablandar. Bien. Y ahí ya las tenemos. Entonces las mandamos a la heladera, que vuelvan a tomar tonicidad de manteca, que se vuelve a enfriar y ahí vamos al horno. ¿Qué horno? 175, 180 grados. ¿Cuándo están? Cuando los bordes empiezan a oscurecer. Bien. ¿Está? Viene alguna esencia, ¿no es cierto? Viene un agua de rosas. ¿Tiene sentido usar? Tiene sentido si vos querés un sabor más intenso de la galleta. En este caso vos vas a comer y de golpe vas a sentir la explosión del pétalo cuando te toca. En cambio, cuando vos le pones el agua de rosas, toda la galleta sabe a rosas. Bien. Es diferente el efecto. ¿Sí? Vamos a, mirá cómo quedó el té, que era transparente. Tiene un amarillo, verde. Está increíble. Verde muy, muy, muy. Vamos a servir a ver si se ve. Además está como para armar una tarde temática, ¿no? Un té de jazmín o té de rosas. Nuevas tendencias. Está caliente, no te lo voy a hacer probar, pero sí te voy a hacer comerte la galleta mientras vemos la placa, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vamos con la placa. 250 gramos de harina, 4-0, 125 gramos de azúcar, un huevo, una cucharada y media, de pétalos de rosa, 125 gramos de manteca. Y ya tenés, que es tan increíble, las galletitas de rosa, tan espectaculares. Y la cantidad de azúcar, justa. Y se percibe el gustito y la presencia del... Está increíble. Y galletas súper baratas. Con esta receta, más de 60 galletas sacamos. Ah, bueno. Sí, así que es súper, súper económica. Se va a encarecer en función al saborizante que le pongamos. En este caso, como son rosas, es como un poco más costosa. Pero se pueden usar flores de jardín y es súper novedoso. Ponemos a los chicos a recolectar flores. No cualquiera. Ahí está, buenísimo. Gracias, Rodrigo Espíndola. Gracias, gracias. Desafío cumplido. Todo esto. Increíble. Ahora nos vamos al corte comiendo estas galletas de rosa, que están fabulosas. Gracias, Rodrigo.